Ahí está. Híjoles, ahorita les cuento lo que me pasó. Ya estaba yo comenzando a transmitir desde otra página y no me di cuenta que no estaba transmitiendo desde la mía. Así que bueno, voy a esperar que se conecten y bueno, hoy sí estamos transmitiendo más tempranito porque salí a correr más temprano. Hicimos ejercicios aquí a los perritos, luego salí a correr yo y pues regresé más temprano a la casa. Y bueno, pues ya saben, yo siempre que hago esta transmisión, les pido a los que se conecten que saluden, que me digan de dónde me ven, de qué país, de qué estado. Y yo los leo, los menciono, pregúntenme lo que quieran. Y bueno, para los que ya conocen el contenido que yo hago, me pueden preguntar también lo que quieran sobre los videos, sobre lo que quieran, algo personal. Bueno, aquí me ha tocado que me preguntan de todo. Puede ser que sean preguntas que no les parezca algo que yo hago, ahí me lo ponen y pues yo les contesto. Así que yo no borro ningún comentario, yo al contrario, pues escucho todo lo que ustedes nos dicen, los leo y les respondo. Si ustedes preguntan algo. A ver, vamos a mover esto un poquito para acá. Es que se ve como que un poquito más oscuro. Y bueno, así que diario hacemos una transmisión en vivo con el objetivo de conocer a mis seguidores, de saludarlos. Y también que me recomienden lugares donde podemos visitar, ya que nosotros hacemos pues contenido de gastronomía. O sea, puestos callejeros, restaurantes. Si son de Guadalajara, ustedes, de donde sean, pueden recomendarme un lugar. Y nosotros nos vamos a encargar de visitar porque queremos ir a otro estado. Tenemos pensado ir a Oaxaca también. Guadalajara obviamente vamos a ir. Lo tenemos muy cerca a escasas dos horas y media. O sea, está muy cerca. Se va uno por la autopista y pues ahí sí haces dos horas y media aproximadamente. Si manejas un poquito rápido, haces menos todavía. Pero bueno, hay que manejar tranquilo, moderado. Y pues sí te haces tus dos horas, 30 minutos. Fácil, fácil. Pero la verdad pues tranquilo. Además vas disfrutando del paisaje. Y bueno, ya saben, les prometí que les iba a transmitir. Allí en medio set le iba a transmitir. Dice, ya llegamos. ¡Britain! Ya llegamos de la playa. Pues Eduardo Huilar se fue a Mazatlán. Ahora nos toca a nosotros ir a Mazatlán, pero nos vamos no porque queramos ir, sino porque nos llevan, dicen por ahí. No, pues sí, vamos a cuestión de chamba porque vamos a ir a inaugurar una inauguración de una tienda de carnes que van a poner allá en Mazatlán, que es de aquí de Nayarit. Y nos vamos a quedar, yo creo, dos días. El primer día va a ser, ¿qué es? El viernes vamos a quedar. Luego el sábado ya es el evento. Y el domingo creo que ya nos regresamos. Hasta eso lo estamos pensando, si quedarnos hasta el domingo. Todavía no sabemos, pero hasta el momento así está. Tete Fernández, hola, buenas noches, saludos y bendiciones. Y bueno, pues es primera vez que vamos a ir a Mazatlán también. Sí queremos probar los mariscos. Porque dicen, no, que los mejores mariscos en Mazatlán. A ver, yo aquí lo que he probado en Nayarit, la verdad, de lo mejor. Riquísimo. Pero yo les voy a ser sincero, o sea, les voy a ser sincero. Lo voy a probar allá y voy a decir, no, pues, no tiene, no es mejor, o es parecido, o realmente tiene otro sazón, o cada uno es diferente. Pero los dos son ricos. Ahí les voy a decir, Carmen de la sal, de hola, Sally. Hola, Sally. Hola, Sally. Yo no soy Sally, o ¿a quién estás saludando? Un saludo para Sally. Un saludo para Sally. Nosotros vamos a ir a Mazatlán el viernes, el viernes. Así que ya estamos dejando listo todo para irnos. Vamos a ver qué tal está la autopista. Por ahí dicen que hay muchos baches, pero pues no sé. A ver, vamos a ver si hay que ir muy tranquilo. Porque si hay mucho bache, pues sí hay que tener ahí cuidado. Y bueno, pues vamos a aprovechar nosotros para probar, ¿cómo se llama el lugar de mariscos que hemos visto que te hacen tu ensalada? Es en una esquina, es callejero. Es callejero, el toro pesado. El toro pesado se llama. Ese queremos probar. ¿Cuál más quieres probar allá? Quiero probar lo callejero. Ahí sí. Lo callejero. Sí, es que ese, ay, te dan tu callo. Y dicen que una ensalada de esas te vale como unos mil quinientos o algo así. Está caro. Bueno, no está caro, sino que es caro el platillo. En comparación con la cara. A comparación de los presos. Toro pesado, sí. Eduardo Gula, el toro pesado. Sí, lo tengo que probar. O sea, lo tengo que probar. Es callejero. Sí, es callejero. Saludos desde Villaflores. Villaflores, de ahí fue donde nació mi mamá, en Villaflores, que por cierto, ahí se conoció con mi papá. Mi mamá estuvo en la radio también. Poco tiempo estuvo, pero ahí en Villaflores creo que se conocieron mis papás. Ahí en, no sé si conozcas o llegaste a escuchar a mi papá, Augusto Solorzano López, en Reporteros en Acción. Muchísima gente sí lo conoce. De la radio, era el noticiero más escuchado de todo el estado, de Chiapas. Así que a ver si te acuerdas de él. La ensalada vale 500, no es caro. Ah, pues 500 pesos. No es caro. Pero ¿por qué habían dicho que 1800? O ha de ser otra ensalada, no sé. Trae callo, camarón cocido y pulpo. Es su especialidad. Como la vallinada, más o menos, ¿no? O la vallinada. Sí, es parecida a la vallinada. Pero vamos a ver, vamos a ver qué de diferente tiene. A ver si el callo es más fresco. A ver si el callo es exactamente igual. No lo sé. Eso es lo que yo quiero probar. O sea, es que yo sepa hasta ahorita los mejores mariscos que he probado en Nayarit, la verdad. Pero pues obviamente no he ido a otros lugares. Por ejemplo, la comparación de Chiapas, pues sí. Sí, sí es mucho más rico aquí en cuestión de mariscos. No les voy a decir que en Chiapas no es bueno. Es bueno a algunos. Pero tiene que ser un lugar que tú exclusivamente ya sabes que esté rico. Porque si vas a cualquiera, sí, no. No te lo recomiendo. Según la tradición, viene de allí. Hasta Joshua dijo que se trajo el concepto de allí, esa ensalada. Bueno, pues yo creo que sí, muchos se inspiraron también de ahí. Pero qué bueno que ya están trayendo buenas ensaladas aquí en Nayarit. Ya se están actualizando. Mariscos Junior es de Sinaloa. Como estaba comentando la otra vez. Mariscos Junior es de Sinaloa y se vino aquí a Tepic, Nayarit. De hecho, de allí en Mariscos Junior, antes su lugar era un lavado de autos. Eso nos contó. Ahí nos estuvo contando su historia. Y después se le ocurrió como su papá se dedicaba a vender mariscos. Creo que él trabajó con su papá. Aprendió a hacer muchas cosas. Y de allí pues ya él puso su restaurante. Y poquito a poquito. Ya ahí le metió turbo ahí en las redes sociales. Y poco a poco pues ya mucha gente lo está conociendo. Y pues sí le está yendo bien ahora. O sea, uno va un fin de semana ahí. Y de verdad que desconozco de cómo cuando íbamos. O sea, le llega muchísima gente y diferente. Diferente me refiero de que de todo. Sí, paisano. Dice Carmen. Ah, sí lo conoce. Dice Carmen de las sales. Sí conoce a mi papá. Mauren García. Saludos. Un saludote. Aquí ando nuevamente a transmitir. Ahora sí les transmití más temprano porque me fui a sacar a los perritos como a las seis y media. Fui, me regresé. Ya a las siete me salí yo nuevamente. Ya regresé aquí como a las ocho. Me bañé y todo y ya bajé. Fíjense que cuando uno hace ejercicio, ya sea correr o ir al gimnasio, sí como que sientes que te quitas una mucho... Ah, no sé cómo decir. Es decir, si muchos tienen estrés y todo eso, lo quitan. Y si comiste mucho, no sé cómo decirle. Te sientes así como que, ¿cómo puede decir la palabra? Te sientes liberado. No sé, así como que es un... Ay, no sé cómo decirle. Se siente uno mejor, eso sí. Se siente uno mejor y cada vez que salgo a correr y regreso, me baño y todo eso, se siente súper bien. Por eso me dio hasta ganas de transmitir. Porque este fin de semana, fíjense que sí comí demasiado, ¿eh? Como fue puente. Estuvo, por ejemplo, el sábado lo del canelo, el fútbol, la UFC, nada. Pues ahí estuve yo comiendo pizza. Y es que te metiste en tracción con la pizza. Sí, luego me dice, Jessy, oye, estoy en la calle, te llevo algo porque Alexis se va a comprar una pizza. ¿Y de qué? ¿De tocino? Y te iba a pedir el de orillas de dedos de queso, pero dije, no, es demasiado. Sí, es la que se pidió él. Pero sí comí demasiado y sí me sentía mal, 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 mal. Necesitaba hacer ejercicio y salí, la verdad que ya, poco a poco ya me siento mejor. Aunque no crean, fíjense que comer y comer y comer y comer y comer, sí da flojera, ¿eh? O sea, a mí me estaba dando una flojera. No quería hacer ya nada. Ay, mañana, ay, mañana. Pero ya cuando haces ejercicio ya como que te da más energía. Dice, no yo, pero mi esposo es de Torreón. Él aquí ya es más chiapaneco. Por eso está contento. Hello from Canada. Ah, de Canadá nos ven Stan Chamble. Dice, ahí en Canadá hablan inglés y hablan francés, que yo sepa, ¿no? A ver que nos diga Stan Gamble. Hello from Canada. Dice Rubén Silva, de Tegucigalpa, Honduras. Muchos saludos, vámonos de Tegucigalpa. Ya, creo que ya nos había saludado. La otra vez que me dijeron Tegucigalpa, ya sabía yo que era de Honduras. Porque, pues, hace muchísimo, muchísimo, cuando la selección iba a jugar a Honduras, pues, era ahí en Tegucigalpa, que yo recuerde. Stan Chamble, ¿qué dice? Dice Rodolfo Castro, ¿por qué eres tan gorrón tú y tu esposa? Bueno, pues, no sé a qué te refieras. Yo creo que se refiere a los comentarios que siempre dicen de nosotros, ¿no? Que como salimos con los platillos, nos tomamos fotos con los platillos, pues, ellos suponen, o, bueno, a veces nada más lo dicen también por nada más estar molestando, ¿no? O, eh, ese es un gorrón, solo graba porque, porque... Y de dónde sacan la palabra. Gorrón significa que vas a una, por ejemplo, a un evento o algo así y quieres comer gratis, pues. Quieres, que haces las cosas para comer gratis. A nosotros es al revés, ¿no? Es, nos, a nosotros nos contratan para ir a un lugar, nos pagan y todavía nos tienen que servir los platillos para que nosotros podamos tomar las fotos. Eso es muy diferente. Gorrón es de que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este, le voy a hacer un video, eh, a ver si me da comida, ¿no? Es que tengo hambre. Pues, no, eso sí, eso sí es gorrón, pero nosotros no somos gorrones, nosotros somos un medio de comunicación, somos creadores de contenidos, aunque no lo creas. Así, eso es lo que hacemos y, bueno, pues, esto lo hago yo desde el 2011, así que nadie puede decir nada. Por ejemplo, es como los comentarios, ¿no? Que dicen, es un gorrón, este, eso, solamente se la pasan tragando y que no sé qué, pero del otro lado, lo, lo, la verdad, ahí cuando estamos en el restaurante, es muy diferente. El dueño, muy contento, le llega muchísima gente, la gente a veces nos saluda, o sea, todo muy bien. Si fuera cierto, yo lo sintiera, eh, cuando voy a la calle y que me digan, órale, gorrón, nunca ha pasado eso, pero, eh, pues, así es. ¿Qué es esto, no? O sea, si nos dedicamos a algo, tenemos que tener críticas constructivas, ya se los había dicho, tenemos que tener críticas a nuestra persona también, ni modos, así es esto. Cuando uno se mete en las redes sociales, tienes que aguantar lo que te digan, porque para eso estamos. De hecho, a mí me gusta que me comenten, aunque sea de diciéndome eso, porque a eso me dedico. Y, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, pues, fíjense que los, los comentarios, así como los tuyos, pero no hacia mí, cuando le hacen los, cuando subimos un restaurante y les ponen comentarios de, es que ese lugar está feo, no, no, este, ese lugar no, no hacen buena comida y ta, 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 los dueños de los negocios, pues, si se agüitan, ¿no? Y nos dicen, oye, pues, hay muy malos comentarios. Le digo, es parte, yo les digo, a mí me dicen, borra, borra esa publicación. Y yo les digo, no, 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 espérate, espérate, espérate. Es parte de esto, no solo a ti te critican, me critican a mí. Si, si subimos una publicación, critican, este, su competencia, los critica, o la gente que nada más quiere estar, a veces, este, pues, molestando o haciendo críticas que nada que ver. Así que, déjalo que esté así y vas a ver que mañana o en esta semana vas a ver los resultados. Y dicho y hecho. Aunque tengas malos comentarios, pero si tú estás seguros que tienes un buen producto, que tienes un buen servicio, no pasa absolutamente nada. Siempre hay competencia y a veces se ponen en, 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 en feis personales falsos y te, de esa manera te critican, o sea, no te dan la cara, ¿eh? Por eso les digo, cuando salimos a la calle, no hay nadie que nos diga directamente, oye, no me gusta lo que haces, eres un gorrón. Jamás, jamás me ha tocado eso. Pero aquí por, por, por internet, pues, obviamente te pueden decir lo que quieran, todo lo que tienen adentro lo quieren sacar ahí, y pues, pues, ya, si ellos son así, pues, ni modos. Ay, nosotros tenemos que aguantar, prácticamente leerlo, o sea, no pasa absolutamente nada. Yo leo todo lo que me dicen y, y, y les respondo, o sea, no, no tengo ningún problema. Es gente que no sabe qué decir, pues, sí, así es esto, así que hay que, esto es parte de, no hagas caso, dicen Carmen. Ya vi que te la pasas comiendo mariscos. Ah, ¿por qué no la paso comiendo mariscos? Nayarit es uno de los estados donde tiene unas playas hermosas y, por ende, pues, también los mariscos, los platillos de mariscos. Si un día vienes a Nayarit, ¿qué es lo que debe de probar? Sí, los mariscos. Los mariscos, sí, pero ¿qué, qué platillo? El zarandeado. El pescado zarandeado. Dice, cierto, como carne, como carne mal esos, ah, como carne mal esos que comentan. Si vieras que hay días que, que quiero comentar. O sea, no, pues, tú puedes responderles, pero no hay que caer tampoco en la provocación, ¿no? Si te dice algo que no le gusta, pues, tú nada más respóndele bien. Saludos, que tengas buen día. A veces tú les contestas así, ¿no? Muy sarcásticamente. Es que no es que les contestes sarcásticamente, sino que, pues, así contesto yo. Ah, ya me está dando sed, ¿eh? Ya me está dando sed. A ver, no hay por ahí un vasito de agua por ahí que se te cruce. A ver, déjenme, me sirvo hielito y, ay, es que tengo una sed, ¿no? Se me está pegando ya la boca de la seca que traigo, ¿eh? Tengo sed. Ah, bueno, y esto de hacer contenido es parte de eso. Por eso el hacer contenido en las redes sociales no es para todos. Por eso todos no se dedican a esto, por eso todos no se atreven a hacer esto, por eso no todos son creadores de contenido, porque no se atreven, no les gusta que la gente los vea grabar, no les gusta que los critiquen, no les gusta ser constantes, no les gusta o no les da tiempo o lo que sea. O sea, pero esto de crear contenido, de subir, ¿cómo le diría?, contenido a tu página, ya sea de lo que tú seas, doctor, de un restaurante, un negocio, creador de contenido, creador de contenido del tema que tú quieras. O sea, no, no todos están para esto. Así que, por eso somos pocos. Muchos dirán, es que ya hay como 10, ¿no? Pero pues eso es muy poquito. ¿Se imaginan cuántos millones y millones hay en redes sociales que ven tus videos? Pues son muy poquitos creadores que hay. Y por eso mismo también en las redes sociales monetizas para que te motives y sigas subiendo contenido y también le ayudes a las aplicaciones a que tengan videos para ponerles comerciales, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agua. Sed de la buena. Sed de la buena. Sed de la buena, dice Carmen, Carmen de la salde. Sí, es sed de la buena, es agüita, ¿eh? Es sed de la buena. Cuando es sed de la mala, ahí sí, ¿no? Ahí sí, primero con, bueno, no voy a decir. Pero no es sed de la mala, es sed de la buena. Así que, ¿de dónde más nos ven? Ya nos dijeron que de Villaflores, Chiapas. Ya nos dijeron que de Honduras. ¿Dónde más? ¿Dónde más nos ven? Espérenme, otro poquito de agua. Me dio muchísima sed. Ya saben que siempre que transmito ando tomando un café frío o agua. Y en esta ocasión, pues como acababa de llegar de correr, pues sí, tomé agua. Así que nosotros también tratamos de ser constantes en el ejercicio. O sea, mínimo tenemos que hacer, a ver, al día tengo que salir a correr cuatro, ¿no? Son cuatro o tres que hacemos. Lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, mínimo cuatro hacemos. Yo salgo a correr. Pero, pensándolo bien, sí es algo lo que hago, ¿eh? Porque saco a los perritos, sí los llevo, salgo del coto todavía, me voy hasta la tiendita casi y me regreso otra vez. Y, o sea, de ida y regreso, sí me aviento como, ¿qué? ¿Media hora o menos? ¿20 minutos? Algo así como 40 o media hora. Casi dos horas, dos horas. Tengo que venir a dejar los perritos y ya de ahí me vuelvo a ir caminando. Llego a la pista de correr. Le doy tres vueltas y todavía me regreso caminando. O sea, que sí es algo, ¿eh? O sea, que camino bastante y pues también, bueno, la verdad, correr sí son tres vueltas nada más que doy. O sea, no es mucho. Pero sí, ya para cuatro días sí te ayuda muchísimo. Ya uno se siente mejor. Lo noté muchísimo estos días, este fin de semana, de que comí. Agarré un día comiendo. Luego el otro día comiendo. Ya me daba sueño. Me daba flojera todo. Pero ya ahorita que comencé a hacer ejercicio ya como uno se activa, te da más energía. Y bueno, pues es parte de, ahora sí que como el agua uno tiene que hacer ejercicio. Yo ya tengo ganas de meterme al gym. Al gym, al gym, al gym. A ver, esta semana no va a ser. Esta semana no. La otra. Yo digo que el lunes o martes. ¿Sí o no? Al gym. Sí, no, es un hecho. Lunes o martes. Nada más que primero tengo que ver qué es lo que me voy a comprar de, o nos vamos a comprar de pants y todo eso. Porque salimos muy equis. Ahora sí, para que no esté tan viejito. Vamos a ir al gym. Ya tiene años que no voy al gym. A ver si ahora sí me atrevo. Y a ver, no sé, a ver si están conectados alguien de Tepic que salude. Alguien de otro estado también que nos salude. Tome jugo verde. Ayuda, paisano. Sí, fíjense que yo debo de tomar jugo verde todas las mañanas y eso sí no lo he hecho. Algunos días me da ganas que porque siento que me hace falta, pero no, no soy constante con el jugo verde. Yo creo que sí, me lo voy a hacer en la mañana. En las mañanas el jugo verde sí se ocupa. Y bueno, gracias Carmen. De la sal de paisana. Paisana. Sí, pues soy de Chiapas. Para los que no saben, soy chiapaneco. Muchos no me... De hecho, a muchos que les digo me dicen, ni pareces chiapaneco. Me dicen. Pues sí, sí, soy chiapaneco. Soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues ya vivo yo aquí en Nayarit hace 13 años, dijimos, ¿no? Llevo 13 años que vivo acá en Nayarit. Por azares del destino. Me vine aquí a Nayarit, perdón, de tanto tomar agua agarré ahí. Llevo por azares del destino. Me vine aquí a Nayarit y pues prácticamente pues fue el destino. Como a veces dicen así, fue el destino. Tenías que venir acá. De hecho, vine aquí. Aquí me casé. Aquí prácticamente aprendí a trabajar. Aprendí desde cero. Por eso, ahora sí que aquí me hice. Aquí en Nayarit. Por eso les digo que me siento también Nayarita y pues obviamente chiapaneco. Y Nayarita porque aquí prácticamente mi vida laboral aquí comenzó. O sea, aquí yo desde cero, desde cero comencé. Ahora sí que como dicen, estar sin nada y pues poco a poco lograr hacer tu patrimonio. Me da risa ese nombre, tu patrimonio. Este, poco a poco hacerlo. Y de verdad que fue emocionante. Sí, es difícil cuando, cuando no se dan las cosas. Hasta lloras cuando no se dan las cosas. Me acuerdo todavía. Es que no conseguí nada. Así de que íbamos a... Yo no puedo más. Yo no puedo más. Sí, de que querías conseguir publicidad y decías, no, 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 no. ¿Por qué voy a comer el día de hoy? Así, así. Hasta así, mira, con los pesitos buscados ahí en medio del sillón para juntar para tu agua. Pero dicen que cuando más difícil se pongan las cosas, es cuando más debes todavía de, de, ¿cómo se le dice? Debes de ser persistente. Cuando más difícil se ponen las cosas, debes de ser persistente. Y ahí es cuando se te dan, ahí es cuando se te cumple lo que quieres. Porque hay muchos que, que ven, tantito ven difícil algo y dicen, no, yo ya no, ya, ya me voy, ya. Ya, ya, ya. El, fíjense que hubiera sido muy fácil que yo hubiera dicho, sabes que ya, ya, me voy a ir a Chiapas, allá están mis papás, ya mejor que, que me den allá de comer, que me den casa mientras me recupero. Pero no, quise, quise quedarme y aparte pues, pues ya conocí a mi novia, ahora a mi esposa y pues ahí entre los dos ella, ella me, ¿cómo se dice? Me motivaba para que le echara ganas y, y sí, sí se dio, a ver, ¿qué dice? Eso le pasó a mi esposo, pero en diciembre o enero ya me voy al norte, es que yo puedo trabajar, mi esposo tiene, pero yo no. Ah, ok, él tiene dinero, pero tú no, ¿cómo? Pues sí, ahí, ya veo que ahora las mujeres ya, ya trabajan, ya no son de las que, ay, quiero que me, que me mantenga y todo eso, no. Trabajan y trabajan muy, muy, muy bien. Y bueno, les digo, así pasó, este, les digo, cuando más difícil se ponen las cosas es cuando más tienes que ser persistente. No decir, no, ya, 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 no pude, bye. Ay, es arriesgarse, o sea, es arriesgarse, o sea, yo dije, me voy a arriesgar, de hecho, me vine yo con mi hermano y mi hermano, este, me dijo, sabes qué, ya vámonos, porque pasó esto y esto y ya no, ya no nos vamos a quedar en Nayarit. Y yo le dije, no, pues yo me voy a quedar, y yo, y hasta yo dije, ¿qué voy a hacer acá? Pues ahí me quedé y pues todo se fue dando, ahora sí que fui buscando y poco a poco se fue dando todo. Ahora sí que pasamos de todo y bueno, yo eso es lo que quería compartirles, que cuando más difícil se ponga alguna situación, no sé, algo que quieres conseguir, que estás emprendiendo en tu negocio o en lo que tú quieras hacer, este, entre más difícil se ponga todo, síguele, 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 porque cuando más difícil se pone es cuando sí vas a lograr las cosas, pero el que se rinde, ahí sí, bye, no lo logra. Y si no lo logra, pues va a tener que volver a empezar, o tarda más en lograr. Ahora sí como dice Jesse, dices, ¿cómo, cómo era? Si no aprendes, la vida te va a volver a hacer que lo entiendas, una y otra y otra y otra vez. Ahora sí que no hay que ser tampoco necios, hay que escuchar a las personas para, pues, para los consejos que te dan la gente, que sepas que te estime, hay que escucharlo. Dice, ya te dejo, me voy a dormir, Dios los bendiga a todos, gracias. Ah, bien temprano. Ah, bien temprano, pero allá en Chiapas son las 10. No, yo no puedo dormir a las 10. No, 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 ese horario, ese horario no, no me gusta de dormir. Yo sé que muchos lo hacen porque, pues, tienen algún trabajo, un trabajo de oficina y, pues, se tienen que despertar a las 6 de la mañana y se tienen, tienen que, saludos desde New Jersey, Isaac Prudencio. Yo sé que muchos que tienen trabajo de oficina tienen que levantarte a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, estar listos y llegar a su trabajo a las 8 y de las 8 salen a las 2 de la tarde a comer y luego se regresan y de 4 a 8 otra vez. Ay, no. Yo nada más de pensarlo eso, sí, me da flojera. Por eso hay muchos que prefieren, pues, hacer su propio negocio para no estar, este, esclavizado también en un trabajo que te digan qué hacer y todo. Pero hay muchos que son buenos y que ese es su sueño, ¿no? Trascender en una empresa, llegar a ser gerente y todo, pero es respetable. Por ejemplo, a mí, a mí, a mí, a mí, pues, no, nunca me gustó que me mandaran. Nunca me gustó hacer nada. Nunca me gustó hacer nada, no. Sí, pues, prácticamente hacía lo que me gusta, lo cómodo para mí, la verdad. Pero ya me di cuenta que, pues, si algo quieres hacer, por ejemplo, ahora que estamos nosotros en esto de las redes sociales, en el medio de comunicación que tenemos, pues, hay que hacer cosas que no nos gustan para poder lograr, pues, lo que nosotros queremos. Dice, yo me levanto a las 4 de la mañana y regreso a las 10. Ay, ¿y por qué tanto? ¿Qué es lo que haces? A ver. Fíjate que yo, de por sí que no me gusta trabajar en oficina. Aquí en Nayarit, por necesidad, tuve que meterme en un trabajo. Igual, así me decían, 8 de la mañana, 8 de la mañana me tenía que estar en el trabajo y según salía a las 2 y me salía a veces hasta las 5, 8 de la noche. Y la verdad es aburrido. Te va absorbiendo. Vas al trabajo sin ganas y no te gusta. Por ejemplo, a mí que no me gustaba, así voy así como que, ay, qué flojera, ya quiero que pase el tiempo. O sea, es un martirio. Para mí fue un martirio y hasta que mejor renuncie, porque no me gusta, la verdad. Es mi horario de restaurante. Ah, ok. ¿Te gusta? ¿De qué trabajas ahí? Pues si te... O sea, es lo que les digo. Si a muchos les encanta trabajar así en oficina, pues es respetable. Hay muchos que quieren trascender o que quieren aprender de un negocio para poner después uno propio, ajá, el suyo. Ya ahora sí que depende de cada uno, pero bueno, todo es respetable. Para ir al trabajo, manejo dos horas. ¡Hala! ¿En dónde vive? A ver, creo que en Estados Unidos. ¿Dónde me dijo? ¿Dónde me dijiste que vivías? O sea, ¿por qué trabajas? Digo, ¿por qué tienes que trabajar dos horas? ¿De dónde eres? No me acuerdo dónde me dijo. A ver que me diga Isaac Prudencio. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Así que muchos pensarán diferente. Pero a la experiencia que tuve, sí, no. Ay, no. Ir a un trabajo de oficina sí es muy, pero muy desgastante. Bueno, porque no te gustaba y no lo disfrutaba, pero sea lo que sea, como en el lugar donde uno esté, creo yo, o así a mí me educaron, que siempre hay que sobresalir y siempre hay que hacer las cosas excelentes. O sea, ser pulcro con tu trabajo. ¿Te guste o no te guste? Pues por algo estás ahí, ¿no? Imagínate, te recomiendan en el trabajo y, ¡ay, no me gustó! Estás dejando mal a una persona que puso la confianza en ti, que te recomendó, etc, etc. Y pues, ni modo, uno siempre tiene que brillar donde uno esté. Ya que no te guste, a lo mejor esa opción te va a dar lo que uno necesita, ¿no? Que en el momento es el dinero que pueda ayudar, que puede ser como esa balanza que ya luego puedas tener algo que te guste y ya luego dejarlo. Lo importante, la verdad, pues primero cuando vas comenzando, pues es tener dinero. Ok. Dice, manejo dos horas para llegar al trabajo, vivo en las montañas y voy a la ciudad a trabajar, ¡ámonos! Ah, bueno, pues, admirable, la verdad, dos horas manejando. O sea, si eso quiere decir que o te gusta mucho tu trabajo o hay veces que muchos lo hacemos también por necesidad, pero bueno, aunque lo haga uno por necesidad, pues debe de gustarle, de hacerlo ahora, así como dice Jessy, con pasión y hacerlo correctamente. Bueno, me voy a despedir, gracias a todos los que nos acompañaron. Esta fue la transmisión del día de hoy y, bueno, pues qué bueno que estuvimos platicando un poquito de los trabajos, de los trabajos en redes, de los trabajos que tienen ustedes, lo que se tiene que hacer, los horarios, lo duro que es para muchos, como dicen, que tienen que manejar dos horas y que todavía se regresa hasta las 10 de la noche. La verdad está pesado, está pesado y, bueno, pues de todos modos la gente trabajadora, pues le va bien. Ahora sí que si te gusta más todavía lo que tú haces, te va a ir mejor. Así que hay que aprovechar. Cuando uno tiene trabajo, muchos quisieran. Gracias, buenas noches, Isaac, Prudencio, gracias, gracias, bonita noche. Y, bueno, ahora sí me voy a despedir. Así que a ver el día de mañana qué, si les transmito desde la casa o les transmito desde la calle. Ahí veo. Bueno, un saludo para todos ustedes. Y, bueno, un saludo para todos ustedes.